En el Jalisco la poderosísima máquina del Cross Azul enfrentaría a los nacidos para perder el Atlas y era muy predecible que la máquina se llevara este partido y no por el paso de campeón de la máquina sino porque el Atlas juega una cagada, lo que no esperábamos es que fuera tan poquita la diferencia y eso les ayudaron, en el primer gol que es el Chaco a pase de Benítez viene de un balón que ya se había ido por la pinche banda, pero se la sacan diciendo que solo con una repetición de televisión se pudieron haber dado cuenta, cuando todos los pinches jugadores del Atlas se dieron cuenta y levantaron la mano diciéndole oye no se es hijo de la chingada ese balón ya había salido, el segundo gol de la máquina que pita y pita es de Benítez que por fin no la caga y a pase del pinche que este que le dice a toda su afición que tal les caen, no les caen los huevos que el pinche Jofre Guerrón acaba de llegar y les diga cállense putos aquí su pinche padre soy yo putos pinche pinche Cruz Azul pinche afición de Cruz Azul me la pela se me callan putos, el partido pudo haber estado más apretado pero pito 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 dejaron de marcar un penal clarísimo que Vázquez le comete a Egidio Arevalo, ya el segundo tiempo se va la mierda no pasa absolutamente ni madres por ahí el Atlas dispara dos tres veces Corona medio ay se avienta para la pinche foto y 2 a 0 gana el poderoso Azul ya el domingo que pinche puta perra desgraciada es la vida la mariposa Monarcas que va a Seú y mete cuatro pinches goles pierde 4 a 2 el pedo es que dos de los cuatro goles que mete es en propia portería puta madre sin así cagado así que si la vida fuera justa deberían haber empatado dos a dos tampoco se pinche crezcan los pinches pumas así de ay mami metimos cuatro porque además culeros si han mejorado ha sido gracias a mis pinches asesorías nomás díganme dónde paso por mi cheque tanto que estuve mame y mame que cambiaran de horario que obole putos cada vez que juegan en la noche golean ahora si se ven dinámicos y hasta el pinche Dante López corre no mame ni el pinche achita lo dueña les casi les alcanza todo el puto partido Jefferson Cuerra anotaba el minuto 4 para los Monarcas pero poco le duraría el pinche gusto porque la puta mala suerte de la puta pata de Eric Gutiérrez en un puto tiro que no llevaba absolutamente ni mierda termina clavándose en su propia portería así si terminaría el primer tiempo empatados en todo igual de pendejos fallando de un lado y fallando del otro y el que más fallaba era pumas hasta el minuto 50 que el pinche achita le pondría talento y luego otra vez la puta mala fortuna cuando un pinche tiro culero del pinche Fidel Martínez estrella en el travesaño le rebota en la puta espalda al portero y se puta mete otra vez en su portería o más ya ganaba 3 a 1 el único gol decente que meten lo mete Javier Cortés al minuto 58 ya no mames que Javier Cortés te meta un pinche gol así estamos cagados vale verga la vida Carlitos Morales que es el único futbolista de ese pinche plantel metería un pinche bolazo que no servía más que para pinche anécdota la anécdota de un pinche guerrero purépecha que intentó meter las manos por su pueblo que terminó pinche llorando por la mierda que eso equipa actualmente más sin embargo como dice mi pinche Carlitos Morales más sin embargo vamos a dar la cara por el equipo por esa institución que nos ha dado tanto no se vale culeros todos pinche fútbol mexicano deberían aprender de los pinches valores de mi pinche Carlos Morales besos en sucesos